y muy buenas gente bienvenidos a mi aviario como ya sabéis todo el mundo aviario cristian para la gente que no me conozca soy bien recibidos pasaros por el canal suscribiros mandarme comentarios y siempre encantado de responderos tengo que deciros chicos que llevo mucho tiempo en subir ningún vídeo aproximadamente de un mes a un mes y mes subir nada porque os lo voy a responder no tengo ahora mismo nada que subir al canal la temporada de cría se acabó estamos ya diciembre y ahora mismo no hay nada que hacer al canal vale quiero dar las gracias a esos 322 suscriptores que os habéis quedado ahí y veis el canal va aumentando y por quedaros a pesar de haber subido nada quiero decir este vídeo lo voy a hacer no es un vídeo largo ni nada eso es un vídeo simplemente para resumiros que a partir de la semana que viene vamos a empezar a empezar a subir vídeos vale próximamente cada semana cada vídeo vamos a hacer una saga va a ser tiros de unos capítulos vale de cómo lo hago yo la temporada de cría vale desde que les pongo las gotas la calcicolina para el calcio todo eso la pasta de cría todo lo que yo les pongo las bañeras todo para que se entre a la cría fuertes los pájaros y sin ningún problema para que las canarias tengan calcio por si los huevos no se quedan atascados lógicamente para que no pueda haber un problema con la canaria se quede el huevo atascado y pasan problemas para que todos venga bien todo empiece fuerte vamos a hacerlo a partir de la semana que viene la verdad chicos quiero dar las gracias por esos 322 suscriptores no sé si lo he dicho pero me da igual lo vuelvo a repetir por haberos quedado en el canal a partir de la semana que viene va a subir vídeos no penséis que el canal iba a abandonar para nada cada día me levanto chicos y abro el canal y cada día está aumentando chicos y para mí que aumente es un grandísimo honor muchísimas gracias por vosotros porque hoy en día si vosotros no me mandaréis comentarios no hubiera visitas yo esto lo hubiera abandonado ya porque me hubiera venido abajo y días día día a día ver que se va habiendo más visitas en los vídeos que va habiendo más suscriptores me llaman más la atención más ganas me da a subir vídeos y el que canal aumente para vosotros porque es lo que yo digo si vosotros estuviese aquí yo no estaría aquí porque ya me había ya me habría rendido de no haber visitas y os pido de verdad mil gracias de corazón pues nada chicos esto es un vídeo ha sido un vídeo cortito no me voy a no me voy a liar porque era más que nada para la gente que pensar es que había abandonado el canal de zona no abandonar el canal ni nada desde aquí os mando un saludo a todos dad like suscribiros nos veremos la semana que viene en el siguiente vídeo un saludo y hasta el siguiente vídeo chao gente hasta luego